Y de duro hasta libro, vuelvo a la fecha del libro, como la tinta al papel, como el toro al redorde, como el sol a las mañanas, perciéndome mis cananas, claro que comentaré sobre la noticia que está en las primeras planas. Ni relámpanos, ni rayos, ni libros, ni algarabías, la noticia de estos días, es porque ha sacado rayos de Fernández de Ceballos, que está desaparecido, insensible y mal nacido. No quisiera aparecer, pero a mi modo de ver, se ha hecho demasiado ruido. ¡Gracias! Venando la geografía, hay comboyes de soldados, retenes por todos lados, vigilancia y policía. ¡Gracias! 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 en la extrema pobreza. ¡Gracias! Amigo, este es cruel para la realidad y este es mi oportunidad para hacerles, como amigo, costillas en el oído. Yo soy poeta y trovador y con su propio flujo. Y en sus manos, desde luego, como un libro, les entrego a este gusto en un rey mayor. Se los mueren todos los comitores de los violentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!